¡Hola, Navidad! Y eso se ha dado y se ha producido en esta noche. Conversaciones intensas. Que si pudiéramos seguir contando en la tele. Pero a mí me rememora mi etapa también en Puerto Rico. ¿Cuántas cosas compartimos en común? Tú que te criaste en Puerto Rico. ¿Una época allá, una época aquí? Sí. Bueno, a mí me haces recordar los pasteles en hojas. Me encantan. Y son iguales. Iguales. Sí, son iguales. Mi sogra los así, son idénticos. Conmigo en tu casa y en la mía, los mismos. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué te recuerda a ti? ¿Qué? ¿Las Navidades? Las Navidades. Pues a mí lo que me... Hablábamos de eso, ¿verdad? Las cosas que se viven en las Navidades no se olvidan, ¿verdad? Uno las goza, las disfruta, las puede sufrir también. Porque las Navidades es como repetitiva. O sea, uno quiere repetir los momentos alegres y las cosas que uno comparte. Es como una nostalgia. Y de pronto, a medida que pasa el tiempo, hay elementos que ya no están. Exacto. Personas que ya no comparten ese espacio y ese tiempo, pero llegan otras. O sea, están los hijos, pero después llegan los nietos, llegan los amigos, los hijos de los amigos. Y se va extendiendo esa felicidad, esa alegría y ese compartir, ¿verdad? Y se van pasando las tradiciones de generación a generación. Porque a mí me enseñaron a hacer pasteles, yo le enseñé a mi hija a hacer coquitos. Tú sabes, y a esas cosas que uno va pasando. A mí me enseñaron a comérmelo. ¡Gracias! A mí también hiciste bueno. A mí no me enseñaron a hacer ni pasteles. No, no, no. A comérmelo. A mí, pobre. Yo no sé hacer nada de eso. Tú me vas a tener que dar las recetas. Bueno, pero tiene que haber alguien que se los come. Ay, sí. Apúntame, apúntame, apúntame para comer. Yo me apunto. Y me apunto en seguir recibiendo a grandes amigos. Ajá. Ah, y en otros amigos que se intercambian de posición. No te voy a dejar solo. No, pero yo tengo que hacer una declaración y yo estoy muriendo. ¿Por qué te estás muriendo? Me dice mi amiga Mariela Encarnación en este momento, que a partir de hoy va a dejar la Nutella. Pregúntale por qué. ¿Por qué tú vas a dejar la Nutella? ¿Por qué? ¿Por qué? Charitín, Charitín la tiene así, es nerviosa. Charitín, tú vas a ser la causa por la que yo renuncié esta noche a la Nutella. A la Nutella. No, ya, con poquito. Con poquito y ya. Bueno, ¿por qué Charitín te tiene nervioso? Yo tengo entendido que ella tiene un régimen para mantenerse así de regia, mija. Que no come Nutella, no toma alcohol y si quiere energía. Ella lo va a confirmar o lo va a negar ahora. Ella come una banana, un guineo. Yo voy a comer banana y voy a dejar la Nutella también. ¿Qué? ¿Lo está confirmando? ¿En serio lo confirmo? Y les quiero decir una cosa a todo el mundo del país que me está viendo, un país que está la banana. La banana tiene la dopamina, que le dicen la hormona de la felicidad. Exacto. Usted es como una banana, aunque esté triste. Mire, y solo a la hora, a la hora, ¿usted es feliz? Mírenme bien. Charitín, se equivoca. Charitín, guineo. Guineo, aquí no se lleve de mí. La minterna solo dice esto. Nuestro guineo. Mira, Charitín, te voy a aclarar algo, porque si tú no supiste, aquí suelen te diversar a veces los mensajes. Yo amo al dominicano, mira ese que está allí, ese es mi dominicano favorito, después de mi papá. Mira, no aclare. Me metí un papá. No aclare. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Hizo así ellos. Y después. Y empapá, empapá. Ocho. Hizo así. Señores, buenas noches. Cuidado. Qué lindo. ¿Cómo están? ¿Vale la pena que Mariel aclare? No, no creo, no creo. Lo papearon a dos huevos chistes. ¿Lo papearon? Oye, ¿eso es que lo papearon? Por poco me abuelean, ¿eh? Sí, porque hay una cosa que dice, que tú me recuerdas tanto a mi papá. Eso va a estar bueno, ¿verdad? No, no es bueno, no es bueno, pero bien, bien. Lo tiraron para el Father's Song. Claro, del Father's Song. El Father's Song. Déjame no papiar a Hochi y sentarme a su lado. Claro, mamacita. Venga para acá, que usted me cambió la noche entera por la otra. No, no, está bien, pero ya esto es un pleito. Mira ahí a Juan Carlos, eh, cuidado. ¿Tú ves cómo él sale debajo del camión? Pero rápidamente. Permanentemente. ¿Cómo les cambió la Navidad a ustedes ahora en pareja? Yo que he tenido la oportunidad de entrevistarlos en casa, en diferentes ocasiones, antes, durante y después. El 16 de diciembre del 2020 nos cambió la Navidad. Rotundamente. ¿Qué pasó ese día? Bueno, ese día nació nuestra hija. Ay, mamacita. Y yo creo que ya la Navidad tiene otro sentido, tiene otro motivo de felicidad. La Navidad siempre son felices, pero ya ahora como que se le agrega. Tiene un valor agregado el poder tener a nuestra hija. Y yo creo que cada día para nosotros no simplemente es Navidad, sino que siempre nos trae alegría verla crecer. Sí, así es. Dicen que el ser humano tiene memoria emotiva. Y tú que cocinas muy bien. Y me consta, dicen también que la cocina tiene memoria emotiva. ¿A qué te sabe la Navidad? ¿A qué te recuerda la Navidad? Ahora con un chef en la casa. A pastel en hoja 100%. ¡Ay, qué rico! Tío, pastel en hoja. ¿Pero de yuca o de plátano? De plátano. Ah, ok. De plátano. Dominicano, Jochi. Dominicano. 100%. ¿A ti qué te recuerda la Navidad? Bueno, a mí la Navidad para mí tiene un sabor... A puerco. Es como a cerdo. A sazón. Como a cerdo, como las piernas de cerdo. Y es porque yo... Yo sé que no iba. Uno recuerda, ¿no? A chucharrón. Y voy y comparto mucho con Techi. Lo que pasa es que la Navidad yo la recuerdo como hasta el 9 de enero, porque uno termina comiendo sándwiches de todo lo que queda hasta el 9 de enero, más o menos. Entonces, ¿uno se agita de la Navidad? Claro. Señores, por favor, atención a todo el que nos está oyendo. Lo que sobra del 24, no me lo pongan... Ajá, que nos está viendo. Sí, es radio todos los días. Sí, es radio todos los días. Pero yo sé. Que nos está viendo. Que nos está viendo. A todo el que nos está viendo. Lo que quede del 24, no lo pongan el 31. Por favor. Pero no dura tanto, por Dios. Por favor, el 31. Es que hay gente que lleva unos pastelones a la casa. ¡No! Hay gente que lleva unos pastelones a la casa. ¿Cómo es tiempo? Que no le hacen su coro. No le hacen su coro. Y se le da retweet. Pero, Juan Carlos, se ha determinado que el 25 de diciembre es el día del reclam... ¿Cómo es? El día del reclam... Calentado. Calentado. ¿Tú sabes que yo tengo un switch que no termino de entender en algunos momentos de mi vida? Calentado. 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 Un switch. Un switch a machete. Un switch a machete. Me explico, me explico. Hay cosas que yo siento que son muy mías y digo, ¿será dominicano o será de Puerto Rico? Entonces, lo de las octavitas, yo siempre he pensado que es dominicano. Pero ahora descubro que finalmente son de Puerto Rico. Aquí es la vieja Belén. Aquí es la vieja Belén. Ábreme a mí, bello. Bueno, la vieja Belén es hasta aquí. Pero en Puerto Rico, es más para allá de la vieja Belén. O sea, Puerto Rico le da la Navidad por lo menos hasta mediados de mes. Y los asaltos también son boricuas. Los asaltos son boricuas. Y aquí también. Y aquí también. ¡No! 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 Es verdad, ellos a esta hora están durmiendo. Ellos a esta hora están durmiendo. Pero más ahorita. Juan Carlos. Es verdad, los asaltos aquí también. Es que el año entero. Es que el año entero. Es que el año entero. Yo voy a aprovechar la oportunidad. Está buena esa. Está buena esa. Aquí el año entero. Y el año entero. Lo que pasa es que en Puerto Rico es Navidad. Aquí el año entero. Aquí el año entero. Los de aquí no son navideños. No, no, no. Antes de yo recibir un tema puertorriqueño. ¡Buenas noches! Voy a recibir una amiga. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Amén, bienvenida. Una mujer hermosa. Una mujer de éxito. Y esa liceita. La doctora de la República Dominicana. Tania Medina. Yo creo que ustedes deberían hacer el balance. Pero claro. Porque entre azul, rojo y azul. Esto fue que nosotros nos llamamos y nos combinamos. Sí, nosotros nos combinamos. Para sentarnos juntos. La bandera. Vinieron combinados y todo. Vamos a la escogido. Dos ganadas y una perdida. ¿No sabes qué humor? Esta buena esa. También repartimos. Está buena esa. Señora, es una cosa increíble. Este año ha sido de grandes desafíos. Pero también de grandes éxitos y logros. Y una mujer como tú, preponderante dentro del mundo del éxito. Porque vamos a enumerar mujeres 360. Que eso es lo que celebramos también. El Dominicano 360. El Mundo 360. La Navidad. ¿Cómo pasas balances de este año? Amo la Navidad. La Navidad en mi casa empieza el 1 de octubre y se acaba el 14 de febrero. Y eso que... Esta tía es morita. Si fuera por mí, le pusiera corazón y al arbolito. Y siguiera por ahí delante. Es que amo la atmósfera. De verdad me encanta. Yo lo meto en la cara de perfear. ¿Cómo dices? ¿En serio? Y esto la vida está larga. Señores, y eso. Y son mis hijos que ponen el arbolito. Me encanta. Yo tengo cuatro hijos y ellos... ¿Cuántos hijos te tienes? Cuatro. Pero por Bluetooth. ¿Vieron que la cirugía plástica sí funciona? Yo no creo que eso sea así. Pero para mí eso no es cirugía. Eso es genética de ese cuerpo. Mi amor. Así es. ¿Cuántos tenemos aquí? Doctora. Doctora. ¿A qué usted se dedica? Es un humano. La cirugía plástica, yo sabía. ¿Tanto lo ha dicho? Charitín, ya tú no pasemos a nada. Tiene cuidado. No, no necesita. Oye, no necesita. Usted va con una carita amiga de cuando tenía 15. Y una de ahora. Sí, está distinto. Pero, perdóneme, pero veo casi igual. Mi naricita, mi boca, todo. Señores, de las personas que menos baila se han hecho de esas. Soy yo. Sí, es verdad. No puedo decir que me sale de su cosita. Pero de verdad, ¿sabes qué? Le dije ahorita, dame tu teléfono. Por si acaso. Para más adelante. Aunque tengo un sobrino muy famoso también. Señores, pero lo que más me agrada esta noche, de verdad, es la felicidad de Luis Miguel de la Marga. Sí, pruébalo. Este hombre ha hablado, pero dale un chance. Mira, ¿de qué era que ustedes estaban hablando? Yo no escuché. Yo estoy hablando en la noche de hoy. Él no se ha callado en la noche entera. Lo que pasa es que... Oye, ni te ha parado de reír ni de hablar. Luis Miguel, no sea así. ¡Jochis! 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 Es que él es Luis Miguel de la Marga. ¿Quién? 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 Yo en mi vida había pasado una noche tan bella como hoy. Sí, ahí estás. Una de las amas bella que me ha puesto a reír. Primera vez que me río tanto. Ah, ¿viste? ¿La techo? Y de paso, me ha sacado un poco de circulación. Sí. ¿Y lo convenció para que no te fuera a Aswa hoy? No, no. No, no, no. No, no va a quedar bebiendo. Tenemos una peña. Tenemos una peña. Y yo les cuento que hablando de esa simbiosis entre Puerto Rico y República Dominicana, me place recibir a una puertorriqueña cuasi-dominicana. ¡Bien! 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 ¡Que trae su corazón de mi vida en dos islas, en dos tierras. Y como la música no es óbice y los países no tienen fronteras, en esta noche tú nos complaces con Villavicico y Aucar. ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Felicimiento! ¡Está rey! Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar. Dice que te haré llorar, verdad que aún así me deja. Ha nacido en un portal, llénito de telarañas, entre la mula y el buey. El Redentor de las almas, en Belén toca en el fuego, del portal sale la llama. Es una estrella en el cielo, que ha caído entre las pajas. Yo soy un pobre yaucano, que vengo de Yaucuaquí. Y a mi niño, Dios, le traigo un gallo quiquiriquí. Ya lo sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café. Por si tienes dos saquitos, también yo te los traeré. Yo soy Juan el verdulero, que vengo de la montaña. Y te traigo viandas buenas, desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Si. Con. Mi corazón. Su. Lo. disciple. Claudio Marce. No, no, no. No, 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 no . CC por Antarctica Films Argentina